Buenas tardes chicos, chicas, quiero agradecer a todos los que se han visto involucrados en la organización ya de nuestra sexta semana cultural, la sexta semana de aniversario, al término de esta bellísima ceremonia, pero también al transcurso del día de los próximos días a visitar aquí a un lado en el Callecón la Galería Rizoma, que como ustedes recuerdan fue un proyecto de dos de nuestros alumnos, de Gustavo y de Fernando, un proyecto que surge de una de las materias de las asignaturas que se llevan a cabo en la licenciatura en medios audiovisuales, la de diseño y evaluación de proyectos, de distancia sobre gestión cultural y bueno, el proyecto que ellos pusieron primero en su mente, su corazón, posteriormente el papel, lo tradujeron a un caso concreto de abrir un espacio, una galería que permite pues la exhibición y la venta de obras. Declaramos inauguradas las tres exposiciones y deseamos que esta sexta semana de aniversario, esta sexta semana cultural de la Escuela de Arte nos deparen muchos aprendizajes, muchas satisfacciones y muchas, buena fortuna para todos nosotros. Muchas felicidades y muchas gracias. No des parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!